¡El Fregui! ¡El Fregui! ¡La dignación! ¡Que cumplen, los alejos! ¡Atención, Capitarría, la general María. ¡Y la dictadura del Grico! ¡Mala y con esto, porque reciénight, si la policía es comprueba! ¡Si lo vengo! ¡Vamos, solemos el mismo! vamos a volver con la unidad! ¡Tengo de pago un saludo! ¡Ha estado aquí en el Bernal, de lo que ganamos, con lo que la gente va a dar... ¡No sé si asistía! ¡Déjame a ver que se va a lanzar! ¡Ahí está, volve a la unidad! ¡Gracias!